No sabemos quién es ni cómo se llama, chocó contra el carro en la parte de atrás. Un adolescente de 15 años murió tras impactar la bicicleta que conducía con la parte trasera de un vehículo tipo campero en la vía La Duda de la Serranía del Perijá, jurisdicción del municipio de Codazzi Cesar. Este lamentable accidente de tránsito hoy enluta a una familia en el barrio cafetal de la población en mención y donde residía la víctima. La tarde de este domingo, un nuevo accidente vial se registró en la vía Serranía del Perijá, unos 800 metros después del balneario La Duda, en el municipio de Codazzi, dejando como saldo una persona muerta. La víctima de nombre John Edinson, tejada de 15 años, se trasladaba en una bicicleta cross y bajando invadió el carril contrario, chocando con un vehículo tipo camión que iba en sentido Codazzi-Serranía del Perijá. El joven, tras el fuerte impacto, cayó malherido sobre el pavimento y fue trasladado al hospital de la localidad, pero murió a su ingreso producto de las múltiples fracturas. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado a la morgue de medicina legal. En reiteradas oportunidades, en el municipio se ha alertado sobre el alto riesgo que existe sobre esta vía, la cual han tomado algunos jóvenes para conducir motos y bicicletas, sin medir las consecuencias y el constante tráfico de vehículos pesados, incluso que transportan pasajeros.